¡Alea! Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Que el día que sonrisa en mi corazón Que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía ¡Díselo! Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo En una sola tu alma y la mía En un abrazo un idilio de amor Soñando contigo Queriendo que se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Soñando siempre contigo No existe duda No existe duda No existe lección Soñando siempre contigo Cuando se quiera la verdad Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Ven y calma mi pasión Pero lo que no te han dado No existe lección ¡Apa, Iba, Ito! ¡Apa, Iba! ¡Apa, Argentina! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! ¡Argentina, cariño! ¡Muchísimas gracias! Rico a los tuyos Bueno, mira, como vengo oficiada hija porque he estado bailando porque es imposible con este ritmo y con tu voz no ponerse a bailar. Es que, bueno, ha sido maravilloso. Muchas gracias. Bueno, pues te deseamos mucho éxito, muchas gracias por traernos este respiro. Esto ha sido un regalazo, ¿no? Hombre, sobre todo para nosotros no te vuelvas. A mí Argentina me encanta porque es de mi tierra, que es como si me hubiese...